Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué son los sectores económicos y cuáles son. El término sectores económicos hace referencia a la clasificación de la actividad económica en diferentes categorías. Es una clasificación que se utiliza para describir y para analizar la estructura económica de una sociedad. Los sectores económicos más comunes son el sector primario, el secundario y el terciario. El sector primario incluye la producción de materias primas como la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Este es un sector que es importante porque proporciona los recursos básicos que son necesarios para la producción de bienes y de servicios. El sector secundario se encarga de la transformación de esas materias primas en productos elaborados, como la industria manufacturera. Este sector es responsable de la producción de bienes tangibles, por ejemplo los automóviles, los electrodomésticos o las maquinarias. Por último, el sector terciario se refiere a la prestación de servicios, por ejemplo los bancos, el turismo, la educación o la sanidad. Este sector es cada vez más importante en las economías desarrolladas y es uno de los sectores que más proporciona empleo y que contribuye significativamente al producto interno bruto. En resumen, los sectores económicos son una herramienta útil para entender la estructura económica de una sociedad y también para entender cómo diferentes sectores intervienen en la producción y en la distribución de bienes y de servicios. Bien, espero les haya quedado claro qué son los sectores económicos y cuáles son. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.